Muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más, cada canción es un triunfo para nosotros, cada ciudad nueva que compartimos, bueno, está en el sitio más lejos de donde habíamos llegado, así que ha sido la hostia, el viaje, la juerga de ayer, la juerga de hoy, y estar aquí compartiendo escenario con todos vosotros. Así que, bueno, os he visto mover la peluca, pero ahora queremos que la mováis un poco más, o bastante más, me cago en la hostia, vamos con un tema cañero del primer disco, y antes de decir cuál es, al bajo, el señor Rubén Sánchez. A ver si os movéis, ¿eh? ¡Arriba! ¡Arriba, calle! ¡Arriba, calle! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ahora sí que sí, nos vamos despidido! Gracias por ver el video.